Buenos días, yo soy Alexandra Beniti y vengo a presentar la nota de los 9 años que cumple el Jardín Infantil Villa San Miguel. Hola, yo soy Valentina y hoy estamos en el Jardín Infantil Villa San Miguel y vamos a entrevistar a una apoderada de la Alianza Verde. Hola, su nombre es... Catalina. Catalina, ¿qué le inspiró a pintar este dibujo mural? El paisaje que es muy lindo y para los niños para que ellos vean paisajes distintos y tipos de animales. ¿Cómo alianza en el jardín? Estamos haciendo un mejoramiento en el patio trasero, ya que no tenían los niños nada con que jugar, salían aquí al patio a jugar con tierra, entonces vamos a implementar con juegos para que ellos puedan venir a recrearse acá al patio trasero. Hola, soy Martina Infantil de la Escuela Villa San Miguel y estamos en el Jardín de la Escuela. ¿Cuál es su nombre? Sol Carrasco. ¿Y qué está haciendo? Estamos sacando un juego antiguo que había que era muy alto para los pequeños de acá. ¿Qué van a hacer en el futuro? Vamos a colocar unos juegos más altos para niños pequeños, que serían plásticos, resalines, columpios, para ellos. Hola, me llamo Lian Joprezo y soy del taller de periodismo de la Escuela Villa San Miguel. Estamos con Cátira Martín. ¿Cómo fue el proceso del mural? Hola Lian, mira, la verdad es que esto nació por un tema de alianzas del jardín, estamos de aniversario, el jardín está cumpliendo nueve años y como propuesta para los apoderados se hizo el desafío de hacer, implementar los patios del jardín. Uno de esos es el patio trasero y el otro es el patio del costado del jardín. Y por eso nació por parte de los papás en realidad el tema de los murales, porque era solamente que pusieran juegos y cosas entretenidas para los niños. Hola Alexandra, voy a hablar con la apoderada de la Alianza Roja. Quiero preguntarle a usted, ¿cómo fue que se le ocurrió haber hecho estas plantas, el piso así pintar? Bueno, primero que todo, la idea es reciclar. Como nosotros tenemos los niños muy chiquititos, entonces tenemos que pensar en su futuro y tenemos que siempre pensar en reciclar. Entonces para esto, pensando en un huerto para los niños, para que se puedan entretener, nosotros pensamos que podríamos reciclar las botellas y transformarlas en unos maceteros para las plantas. Además de flores, acá hay plantas, hay frambuesa, hay lechuga, hay cebollín, hay plantas que los niños pueden cuidar y pueden tener su propio huerto acá en el jardín. Me encanta, muy buena su idea, me encanta. A lo cual, ¿cómo tuvieron la idea que pintar para que los niños se recrearan, así como pintar de la sabana? Bueno, aquí no se podría mucho hacer en este patio porque el patio tiene que estar despejado, entonces todo lo que nosotros teníamos que hacer estaba en una sola dimensión. Y pensábamos nosotros que, primero que nada, a todos los niños les gusta saltar, entonces hacer una cuncuna para que los niños puedan saltar y al mismo tiempo aprenderse los números, porque el proyecto fue hecho por los apoderados de esa lacuna menor, pero también por el medio mayor, que son niños de 3 a 4 años. Se empiezan a aprender los números, se empiezan a contar. Y lo de la selva, bueno, fue la idea general de nuestro, de este aniversario, hicieron un show del libro de la selva y, bueno, eso es también parte de la naturaleza y parte del reciclaje, lo que nosotros tratamos de promover y de enseñar a nuestros niños. Hemos llegado al final de la nota, de la nota que cumple los 9 años el Jardín Villa San Miguel. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!